Música Pues entregarles algunas cositas que están ahí en mi corazón para dar la culminación de lo que es este coaching de final foco Música Música Para nosotros las mujeres son 30 días consecutivos por algo por nuestro trabajo y nos orientan a sus corazones y si el coaching sube y se ve a través del plan Además, es equilibrarlo para que ustedes todos los días las filen, sabiendo que ellos son los proveedores que han recibido los queridos de sus casas, que ustedes pueden unir también grandes cosas que ellos son las cosas que no están intencionadas Escogir lo que representa la transformación Y lo que nosotros vivimos es explicar, o sea, ¿qué realmente en esta tierra quieren ustedes transformar? ¿Transformar qué? Transformar mi finanzas, transformar mi carácter, transformar... ¿Qué quieren transformar? Entonces, que la vayan, la vayan intensa Música 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 Hola, soy Yasmín de Yesa Bessutiría. Caminar de la mano de Claudia significó visión para mi empresa. Hola, yo soy Ana Gómez. Mi empresa es Salud y Bienestar y durante este coaching con Claudia y estas hermosas mujeres, tuve muchísima claridad para mi futuro. Gracias. Hola, mi nombre es Irene Gómez Rueda. A través del coaching grupal de enfoque, logré identificar no solo mis capacidades empresariales, sino también la importancia de la organización y la agenda para poder avanzar en el logro. Hola, mi nombre es María Angelica de El Choque de María. Este coaching me sirvió para reconocer mis capacidades como empresaria y como profesional. Hola, mi nombre es Ana Lucía Santos. Soy la propietaria del consultorio veterinario cubano. En el coaching grupal de enfoque, aprendí el tipo de empresaria que soy y aprendí a valorar cada una de las cosas que hago dentro de mí. ¡No! Hola, mi nombre es Ana. Hola, mi nombre es Ana Gómez Rueda. Yo lo creeré, oh, creeré Oh, yo lo creeré, oh, yo lo creeré Oh, yo lo creeré, oh, creeré Que al final no me sabrá bien Yo lo sé, yo lo sé Yo lo creeré, oh, creeré Oh, yo lo creeré, oh, creeré Oh, creeré, oh, creeré Oh, creeré, oh, creeré Oh, creeré, oh, creeré Pero en cada uno hay amor Sobre todo es una esperanza de ser mejores cada día Para nuestros padres, para nosotras mismas, para nuestros hijos Y, sobre todo, en todo En amor, en felicidad, en prosperidad, en éxito Y sobre todo, en felicidad y en reconocimiento de cada uno De las que uno quiere que se acepta Mujeres reales, certeza, luz Sí, sí Eso, eso es lo que yo quiero en mi camino Y soy premiada, soy absolutamente premiada por haberles conocido Quiero seguir trabajando con ustedes Ustedes saben que tienen un apoyo incondicional Porque aquí no termina nada Aquí no termina nada Que no termina nada Yo tolo lo mejor Yo me tolto a través Cuenta Crede, 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 oh, crede, 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 oh, oh Cuando sientas desvance, no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar, uh, ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Crede, crede, oh, crede, 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 oh, crede, crede, oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear mas Y se ve como si el camino llego a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las manos